Este es como comenzamos nuestro dinero, el café, el cupid de café, el mejor. En dependencia de la situación, ¿o tú tratas de usar el golpe? Yo uso todos los golpes. Tengo mi golpe fuerte, no lo puedo revelar, pero a López le tienen miedo, a López le tienen mucho miedo a todos los goceadores. Y es bueno, siempre es bueno. ¿Quisieras mandarle un mensaje a todos los que están mirando ahora mismo? Sí, saludar a todos los seguidores, a todos los que siguen a Mundo Gossi, y darle muchas gracias por el apoyo. Y que sigan, que sigan, que sigan observándonos, que van a venir muchas cosas buenas. En Instagram, ¿cuál es tu perfil para que te puedan seguir en Instagram? En Instagram, PeñaLader. ¿En Facebook? En Facebook, tengo mi página oficial, Lader en Lince Peña, y el Facebook que lo comparto con mi pareja, Lader y López Peña. Ok, eso sería mejor que te sigan en tu página oficial. En tu página oficial. Ok, ahí puedes seguir tu carrera por Sixthead. Ok, Lader en Lince Peña. Lader en Lince Peña. Bueno, nada, campeona, ya, cafecito, y ahora entrenar, y a dos palos. Déjame ir a hablar ahí con ese muchacho. ¿Vas a hacer un par de preguntas? BoxeoCubano.com estuvo en tu pelea, en tu debut. Ganaste tu pelea, ¿cómo te sentiste en ese momento? Me sentí, estaba muy feliz de haber ganado, pero no estaba así como muy, muy satisfecho de lo que, de como gané, porque verdaderamente, pues uno espera en su debut, noquear, 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 ganar así. Me tocó un rival así como muy fuerte, que aguantaba, pues, no me tocaba bien, así que, como que dice que se conformaron, porque el tipo, aunque no me metía muchos golpes, él quería seguir, y seguir, y seguir, y realmente, pues aguantaba, porque no lo pude trompar, no lo pude. Entonces, fue una prueba de fuego, fue un rival duro, pero eso también es importante, porque eso espoja el carácter más y te da más hambre para el próximo rival. Así es. Entonces, ahora estás trabajando, volviste y regresaste de nuevo a trabajar con Mundo Boxing, ¿cómo te sientes entrenando con el doctor Pedro Díaz? Yo me siento muy bien, porque verdaderamente, si tuviste mi pelea, me dieron un golpe, tal vez es así como de suerte, me descuide, me caí en el primer round, y me levanté bien, me recuperé rápidamente y pude continuar la pelea y pude sacar ese golpe y, pues, ganar la pelea gracias a esa, más que nada, yo creo, a la preparación y a la, a como me manejaron en la esquina, de que me superaron, como que hice recuperarme rápidamente y no bloquearme, porque también en un debut y que se, es difícil a veces, porque algunos boxeadores, sacar la pelea. Bueno, Jesús, ¿tienes próxima pelea? Creo que tenemos fecha para marzo. Marzo sería aquí en Miami. Aquí en Miami. Tú vas a pelear en la cartelera con The White Chocolate y con... Y con... Con un Marche más. Y con un Marche más. Te dejo, porque veo ya que van a correr ya. Ok, gracias. Sale. ¡Va!